Música En 2023 Chiapas estuvo plagado de manifestaciones, marchas, bloqueos carreteros por diversos sectores. Ocasiona muchos estragos, no nada más a la ciudadanía chiapaneca o los que cruzamos por ahí, sino a mucha gente que nos visita. Los normalistas estuvieron todo el año en la palestra. Lo único que nos han dado es darse lacrimógenos. También las madres en resistencia que buscan justicia por sus hijas víctimas de feminicidio encabezaron protestas en exigencia de justicia. Marchas, protestas contra la Fiscalía Estatal, bloqueos en el Parque Central y hasta huelga de hambre. Que me diga cuántos casos de feminicidio se ha resuelto. Mi caso no lo han resuelto. Regresan al Estado porque tienen que juzgar con perspectiva de género. Pero también los pueblos originarios encabezaron manifestaciones en tramos carreteros y en palacio de gobierno. Indígenas de Sinacantán marcharon en Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, Miton y Yoxchú. Tomaremos la caseta de cobro, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, para recaudar el recurso en efectivo, para poderle repartir a los demás de 5 mil personas que tiene discriminado el presidente municipal. Ante los inicios del proceso electoral local ordinario, pobladores de Siltepec y Honduras de la Sierra realizaron plantones en la plancha del Zócalo Capitalino para exigir no formar parte de la nueva redistritación electoral. Desplazados de elegido Puebla-Chinaló han exigido en repetidas ocasiones que se brinden las garantías para retornar a sus hogares luego de ser desplazados a punta de bala por el proceso electoral del 2016. Maestros a quienes adeudan salarios desde 2016, también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han encabezado marchas y toma de dependencias. Las protestas de diversos sectores ocurren prácticamente a diario en Chiapas, en donde ya es común resolver las peticiones a través de la presión social. Claudia Lobatón, Meganoticias.